Hola, bienvenidos a este video promoción brevísimo sobre las teorías y rutas del poblamiento americano. Es solo un centempié, canapé, peribuché, como quiera que se le llame en otros países, sobre este tema que es muy interesante, del cual todavía hay mucho que hablar y mucho que escribir, ya que cada día aparece nueva información al respecto. El video largo sobre este tema saldrá yo creo el fin de semana. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto. Gracias.